Gracias, hoy se llevó a cabo la Feria Científica aquí en el Colegio Técnico Profesional Isaías Arretana Arias en Pedregoso, en Pérez Celedón, como parte de toda esta actividad que hemos estado siguiendo el paso durante las últimas semanas dentro de la Regional de Educación de nuestro cantón. Aquí estamos viendo imágenes de parte de los proyectos tanto de escuelas como de colegios del Circuito 02, Circuito 02 que representa toda esta zona y que fue parte de esta Feria Científica realizada durante este viernes. Por supuesto, nosotros conversamos con algunos estudiantes que nos expusieron sus proyectos muy interesantes todos, ya que hacemos un resumen de lo que se presentó durante este día aquí en Pedregoso. Nuestro proyecto se trata de las energías verdes, de todas las energías limpias que nos ayudan con el medio ambiente, como las energías eólicas que están por el cerro y todo, por eso nos ayudan. Este proyecto se trata con mi compañero Jaiken. Nuestro proyecto trata sobre la producción de la lombricomposta. Sabemos que los agricultores utilizan agroquímicos para la producción de alimentos como frutas y verduras, pero a la vez puede dañar al cuerpo humano y al medio ambiente. Investigamos las funciones de las lombrices en la naturaleza, investigamos también el proceso de producción de abono y mostramos los procesos y el beneficio del abono por las lombrices. La idea surgió porque en el colegio se realiza un proceso de recolección de desechos. Los estudiantes de séptimo, octavo y noveno van por las aulas con bolsas para ir recogiendo los desechos de cada una. Entonces nosotros pensamos en automatizar esta tarea con nuestro robot. Y lo que va a hacer específicamente es seguir una línea de color, que es la negra. Él va a ir por ella hasta llegar las amarillas que van a estar frente a cada aula para que el robot pare, emite un sonido y las personas que estén adentro salgan y depositen sus desechos porque él los va a esperar cierto tiempo para que vaya. Lo va a hacer hasta llegar al rojo, donde él va a dar una vuelta. Y como se estimaría que debería tener una capacidad alta de desechos o el basurero va a estar lleno, seguiría recto sin parar esta vez hasta llegar al verde, que eso marcaría el final del recorrido, donde él lo esperaría a alguna persona para recoger el basurero y depositarlo en su lugar de vida. Mi proyecto se llama ¿Cómo está formado nuestro sistema solar? El Sol. El Sol está compuesto principalmente por los dos elementos químicos que son hidrógeno y helio. Es la estrella que mueve nuestro sistema solar a ser el objeto más grande y pesado. Su gravedad hace que los planetas giren a su alrededor. Él nos da la luz y el calor necesario para la existencia. Trata de los aportes a la biblioteca en la enseñanza y el aprendizaje. Como pueden ver, es todo lo que tenga que ver relacionado con la robótica. Todo esto es el chasis en donde sostiene la parte de los elementos del control. Los elementos del control que entregan todo, que hacen que el robot se mueva, que haga que el robot haga sus acciones completamente muy bien. Aquí estos son los motores, como aquí ven, que hacen que las llantas se muevan. Estas no tienen porque ya tienen el impulso del piso. Aquí ya está el otro motor. También este, que es el bloque en el que tiene la inteligencia artificial. La malaria es una enfermedad muy, muy antigua. Que mucha gente por el canal de Panamá, ustedes han visto, que ha muerto por la malaria. ¿Qué aspectos se toman en cuenta a la hora de evaluar por parte de los jueces cada uno de los proyectos? Aquí lo explicamos. Se hace un 60% de la calificación corresponde al informe escrito que lleva una estructura ya definida, basado en el método científico, en donde ya el estudiante tiene que desarrollar partes, los objetivos, el planteamiento de un problema, la observación, experimentación. Ser la sede de esta feria científica aquí en el Colegio Técnico Profesional Isaías Serretana Arias de Pedregoso es todo un orgullo. Ellos están trabajando muy de la mano y sienten que esta institución se identifica mucho con la ciencia y con la tecnología. Aquí están las palabras de su director. Algo que estábamos rescatando hace un ratito era precisamente la importancia que reviste que este evento se realice aquí en el Colegio Técnico Profesional Ambientalista por el hecho de que acá tenemos prácticamente un laboratorio natural abierto. Eso quiere decir que es un lugar donde se puede hacer investigación constantemente. mariposario, plantas medicinales, orquídeas, senderos, producción hidropónica. Todos los clasificados de las diferentes ferias científicas que se realizan en los diversos circuitos que tiene la Regional de Educación de Pérez Celedón salen los clasificados para la fase regional que se va a llevar a cabo el 27 de septiembre en el Colegio La Asunción en San Isidro del General. Esta es la información desde el CTP Isaías Serretana Arias en Pedregoso. Yo vuelvo al Estudio Central con más detalles. ¡Gracias!